Niño Oye, gordito, este parche está muy bueno acá Y esta almohada, y esta almohada, mera Ah, mijo, puro sofá de mafioso Pura ortopédica Oye, gordito, ya hemos camellado mucho, ¿no? ¿Usted ha aprendido mucho conmigo, no? Sí, yo aprendí lo de las cebras Semáforo peatonal El muñequito en verde Eso, muy bien Respetar las filas, ¿sí o no? Sí Sonido moderado Sí Eso, vamos bien, ¿no? Sí, negro, salgamos a vacaciones, ¿no? Pero oiga, no nos han pagado la primera quincena Y ya quiere salir a vacaciones Comamos, pues Negro, no, yo iré a comprar algo bien bueno No comas papas de la otra vez Hágale, pues Ya vengo Venga, yo voy a poner el bolso acá Para reemplazar la almohada Ay, este gordito, hombre Ya compré Amigo, buenas, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo estás? Gordo, no, gordito No, gordito ¿Tiene brutas? Sí Piña, bananos, manzanas Deme dos bananos Dos bananos ¿Cómo son? A mil Fresquecito ¿Celados o qué? ¿Y esa piña qué? ¿Cuánto vale esa piña? Tres quinientos Listo, le pago eso La piña es negro Tenga, amigo De veinte No me dé bolso Tranquilo, así está bien Dos patillas, dos cuadras Gracias ¿Hasta luego? Muy bien Muy bien Te presentamos el vino y el pan Bendito Negro, negro Negro, haz lo que compré y puede pegar ¡Bendito! ¡Negro! ¿Qué hubo? Vea lo que le compré, una piña ¿Una piña? ¿Y qué? ¿Cómo nos vamos a comer eso? ¿La vamos a pelar con los dientes? Yo tengo ahí algo para pelar, negro Pero vámonos de aquí ¿Para qué, hermano? ¿Me devolvió más plata? ¿Cómo así? ¿Usted no le dijo nada? ¿Para qué me devolvió más? No, no Yo no le dije No, gordito Yo sí le iba a decir Pero no, negro Eso está muy mal hecho Yo le doy la mitad Yo le doy la mitad a la plata No, no, a ver Vamos a devolver la plata Pero si él se equivocó Vamos a devolver la plata Por eso es que usted no lo tira a la cama Ni él sí, carmano Por ese comportamiento Usted sabe que eso está mal hecho, hermano Pero si se le da cuenta Yo me quedo bien hecha No, si le quedo bien hecha ¿Para qué? Señor, ¿cómo está? Bueno Mucho gusto El negrito ¿Usted qué? Venga, usted se le volvió mal a él No, él me volvió bien Miren, miren Esta es la vuelta que él me llevó Ay, ¿cómo así? Yo me di cuenta Yo me di cuenta Y le dije a usted Pero no le digo a él Bueno, entonces, ¿cuánto es? ¿Es así? No, déjelo así Déjelo así ¿Para qué hace eso? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Es una piña, oro, miel Oro, miel, oro, miel No oro golfis Sino oro, miel No, ¿usted cómo me va a pagar eso? ¿Qué? Eso es 20,000 ¿Cuál es 20,000? Los que usted le regaló a él Ah, déjese y verá la sorpresa Que le tengo para la otra semana Vamos a conocer a Lizalirio Calle Lizalirio Calle Sí Y le habla así Como muchachos Como está Para que lo toque y todo Para que... Él es de verdad Él es de verdad Ah, qué nota Usted lo ha puesto carito Y... Me doble para... Hombre, Lizalirio ¿Usted qué habla con las estatuas y todo? ¿Cómo va la vida?